El alcalde solicitó un empréstito por 92 mil millones de pesos. Este es el tercero solicitado por la actual administración en este año. Tienen en el escritorio una aprobación de 12 mil millones de pesos, tienen otra de 18 mil millones de pesos y encima están buscando otra de 92 mil millones de pesos en pleno empalme. Eso es una vergüenza. Los recursos solicitados serán para adelantar las obras de protección de las playas de ese municipio del Urabantioqueño, proyecto que en otras regiones del país se ha realizado con la cofinanciación de gobiernos departamentales y nacional. Porque hizo una pequeña cofinanciación y le metieron más de 19 mil millones de pesos, esos arboletes. ¿Por qué Turbo no puede hacer lo mismo? Una administración que ya sale para dejar arrao unos convenios interadministrativos o unos contratos, eso es triste. Así no se gobierna un pueblo. ¿Qué van a hacer cuatro o cinco alcaldes que vienen? El proyecto fue presentado en primer debate ante el Consejo Municipal, quien deberá aprobarlo o descartarlo en los próximos días por la cercanía del cierre del actual periodo del gobierno. Lo que preocupa a los corporados y a la comunidad es que hace ocho años el municipio entró en ley de quiebras por una deuda cercana a los 30 mil millones de pesos, de la cual apenas acaba de salir. Hay que ahondar más en el tema, hoy arranca un debate político, vamos a darle el tiempo necesario para que tengamos los suficientes argumentos y finalmente pues tampoco nosotros los concejales del municipio de Turbo nos vamos a meter en un lío jurídico. Teli Antioquia Noticias intentó en varias oportunidades comunicarse con el mandatario Rubén Darío Arroyo, pero no fue posible. Sin embargo, seguimos atentos a sus declaraciones. ¡Gracias!